Marta Pereira, médica naturista, explica qué es el estrés y recomienda la atención a tiempo para evitar que se desarrollen otras enfermedades o cause mayores daños en el cuerpo. El estrés viene provocado por, uno, cuando tenemos insomnio, ¿verdad? Otro, por exceso de trabajo, por problemas económicos, problemas sociales, sociopolíticos, o sea, está en varios aspectos, podríamos decir. El estrés puede provocar otras enfermedades. El estrés es, digamos, la falta de conciliación en la persona de sentirse tranquila, ¿verdad? Entonces, el estrés puede ser también provocado por problemas familiares, por problemas de toda índole, por enfermedades crónicas también puede producir estrés. Bueno, ante todo se recomienda, yo hago unas terapias de autocuido. Las terapias de autocuido son para que el paciente logre sensibilizar de una forma u otra los problemas que le aquejan. Vamos a poner un ejemplo. Si viene un paciente o una paciente con estrés acumulativo, ¿verdad? Le hago una terapia, ¿verdad? Para eso hay terapias, diferentes terapias, como podrían ser, ¿verdad? Este, una terapia relajante, una terapia aromaterapia, ¿verdad? Se aplica la aromaterapia, se pueden aplicar agujas de acupuntura, yo aplico agujas de acupuntura, también aplico pápulas con la terapia neural, también se aplica la terapia de autocuido y la terapia, para eso ayuda la terapia emocional, porque por lo general, el estrés viene, por lo general, por problemas emocionales, por problemas económicos, más que todo, ¿verdad? Usted sabe que hay tantos problemas que aquejan en la humanidad, entonces, digamos, ¿verdad? La mayoría de los casos se da, como le dije, por lo antes mencionado, entonces, ¿qué le puedo recomendar a la población? Que asistan a un centro naturista para que se le indique algún tratamiento natural, relajante, que puede tomar dos veces al día, que puede venir a aplicarse la acupuntura, que puede venir a hacerse un masaje antiestrés, un masaje relajante, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!